¿Cómo? No hay manera de enderezar todo esto. Entregándote, demostrándoles que colaboraste con nosotros y te ganó una reducción de tu condena. No, yo no me voy a entregar. Yo no voy a regresar a la cárcel. No sabía que habías regresado. Sí, regresé por ti, solo por ti. Pero nunca me pidas dejarte. Solo quiero rescatar todo este amor. Mira que es mi hijo. Vivo soñando en tus ojos. Ya quiero verte crecer. Quiero abrazarte en mi pecho. Entregarte mi amor con todo mi ser. Escúcharte... 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 Supe que tu despacho va a llevar el juicio contra el ciego. Sí, pues, en eso estamos. Espero todo salga bien. No, no, seguro que sí. Bueno, ya no te interrumpo más en tus nuevas tareas de director. Muchas felicidades, Gonzalo. Gracias. Bueno, a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para celebrarlo. Seguro, no, no, cuando quieras. ¿Eh? Mando un abrazo. Hasta luego.